Desde los antes de mi Ecuador del alma Te canto esta canción Para que vuelvas a tu nido olvidado Mateo y Jonathan Funtil Escuchen el sentimiento de las trompetas En un viejo cabañal Vive, vive una indiecita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Me juró bajo un nopal Olvidar a su galán Y querer solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo Para que lo has de llorar Para que lo has de llorar Si tu amante no soy yo Cuando tú vuelvas Y ya no me encontrarás Arrastrado en el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo el cruel destino Maldiciendo el cruel destino La existencia de mi amor Nos nace expresar este sentimiento Desde el fondo de nuestro corazón Tu grupo Chungo Kuna Corazón Nuevo Maldiciendo el cruel destino Chungo Kuna Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zambar Grata negra de mi alma Por eso te quiero zambar Ingrata negra de mi alma Hoy, por eso te quiero zambar No te quiero zambar Que linda, bella y dulce ¿Por qué acaso? ¿Quedó? Ahí se quedó Marán, ver cómo estás ahí ¡Alfa! 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 No agaches la cabeza hoy No es que ahorita me estoy viendo la gente de las manos Ya está saliendo la mano Ya se da Eso, movimiento, movimiento Asustado, te veo el euterio ¿Qué quieres? Me coge el toro